Para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, de enfermeros que te cuidan. 0800-8939 Hacer la locución Hoy tu vida puede empezar a mejorar. Venite a la nueva Comet. Nosotros te cuidamos. Corres, saltas, caminas, trotas, y así como te cuidas, comes manzana, comes banana, y así toda la semana. Arrimate a la nueva Comet, estamos en treinta y tres, y cuidamos de tu salud, de la cabeza a los pies. Ta buenaza la mojilla, sumate al cambio, venite a la nueva Comet. Pensá en tu economía, pensá en el medio ambiente. Tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay. Avenida Italia 3058, Casimaipú. Búscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp. 092-660-530 Refil Uruguay. Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café. Sí, hay hábitos que cambiaron para siempre. De ahora en más, si te resfriás usas mascarilla. Otros continúan igual de firmes. Si vos o alguien de la familia precisan acompañante, seguís prefiriendo Acompaña. La única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939 Bueno, pues bien, creo que se solucionó el tema. Me dice que sí, Maxi, trabajando como siempre a 1500 matchs por segundo. No, un disparate, ¿no? Pero bueno, es un enorme trabajador y ahora sí lo logramos. Con el doctor Roberto Escos. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal? Buen día, Rubén. Un gusto en saludarte. Siempre tienen estos inconvenientes, ¿viste? Los temas tecnológicos todavía nos provocan siempre estas cosas de pronto se desfasan un poco en el tiempo, que la conexión no se logra o algún detalle. Pero bueno, al final se puede hacer. Y en esta época tan complicada. Es época de poca presencialidad. Y evidentemente hay que cuidarse y cuidarse un montón porque esto se ha disparado acá y en el mundo. Y no es, como dirían mis abuelos, no es moco de pago. Y precisamente, no es moco de pago. Director del Programa Nacional de Producción Forestal, Roberto. Y yo le decía a la audiencia recién que quería hacer una introducción contigo respecto a este tema puntualmente. Habíamos hablado contigo, incluso a nivel muy general, haciendo una introducción. Y tú te dispusiste, les decía a todos los oyentes, muy amigablemente a hacer un pequeño ciclo, al menos, de dos programas más, para ir a temas puntuales respecto a lo que a ti te compete como asesor, como científico, y como director del Programa Nacional de Investigación Forestal en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Y la primera pregunta que yo te haría es, ¿de qué hablamos cuando decimos cadena de producción forestal? Bueno, ciertamente sí, en primera instancia hablamos de muchas generalidades, y en esta queríamos focalizar algo un poquito más, como habíamos acordado contigo, y en una tercera podemos hablar más específicamente de aspectos en donde Iñez está involucrado. Pero me parece que el eslabón, hablando de cadenas, el eslabón de hoy es interesante, en el sentido de que existe una cadena, como muchas cadenas de valor. El concepto cadena de valor se utiliza para muchos rubros, y aquellos que están ahí en Google y mirando, hay un par de publicaciones interesantes de lo que fue el Gabinete Productivo, donde hicieron tres libros de cadenas de valor, donde están obviamente la cárnica, la arrocera, y una de ellas es la forestal. Me parece importante tratarlo, porque es una cadena nueva, es un sector nuevo, y obviamente muchas de las discusiones que tenemos llevan tiempo y necesitan esa información. Y tú preguntarás, bueno, en Iñez y la cadena de valor forestal, ¿qué rol cumple y por qué? Si tú te fijas, en Iñez está organizado básicamente por cadenas de producción. Es decir, yo no soy el director o no tengo la responsabilidad del estudio de la botánica forestal, o del estudio de la salud de las plantas, etc., como acostumbramos a verlo en una facultad, en una carrera. No estamos ordenados por disciplinas, estamos ordenados por programas. ¿Por qué? Porque los rubros nos parecen el pie de aterrizaje en estas actividades. Entonces, para yo hacer la actividad con mi equipo lo mejor posible, es bueno conocer el rubro. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué rubro? ¿Qué es el rubro forestal? Lo primero que sale, bueno, ¿cuál es la cadena forestal que tenemos en el país? Y ahí me entrego a decirte, a hablar de dos niveles, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿existe? ¿A qué me refiero con cadena forestal? Sí, claro. La cadena forestal es el conjunto de eslabones en los cuales una actividad concatena con la otra para llevar adelante todo un rubro. Por tener un ejemplo muy simple en el caso forestal, uno puede decir, bueno, tengo genética, tengo un vivero que produce los plantines, tengo una forestación con la respectiva silvicultura, tengo una cosecha, tengo una industrialización de esa madera y tengo una comercialización de esa madera. Eso podría ser una pequeña cadena. Ese sería un ejemplo, yo te iba a preguntar eso precisamente, claro. Ese sería un ejemplo. Por ejemplo, bien sencillo, vivero que siembra semilla, produce plantines, un productor que planta esos plantines y produce árboles, una persona que cosecha la madera de esos árboles y los transporta a un aserradero, un aserradero que hace tablas, un carpintero que hace muebles y un comercio que los comercializa. Exacto. Eso es una cadena. Y una cadena obviamente tiene que funcionar en todos sus eslabones. Si nos falta un eslabón, la cadena no funciona. Se rompe la cadena. Se rompe la cadena. Y después otro concepto que es interesante en las cadenas de valor, que me parece importante destacar, más allá del rubro forestal, es que, ¿por qué se usa la palabra cadena? Porque una cadena está hecha para tirar. Exacto. Entonces, ¿cómo funciona una cadena? Tirando, no está hecha para empujar. Vamos a discutir un par de aspectos que quizás son cosas que nos están sucediendo hoy en Uruguay, que llevan a que capaz que ese concepto no nos está funcionando bien. Una cadena está hecha para tirar. Entonces, si tengo una demanda, tengo un producto, tengo un mercado, un potencial mercado, ese mercado me va a pedir madera, esa madera va a pedir que esté aserrada, ese aserradero va a pedir logística, la logística, la silvicultura, la silvicultura, los viveros, y bueno, y ahí la cadena tira y funciona. Entonces, básicamente ese es el concepto de cadena. Y si voy, perdón, y si voy un paso más, esa cadena hay que pensarla que, obviamente, no es única. Exacto, exacto. Hay un eslabón que luego tiene muchas ramificaciones, ya que hablamos de árboles y de ramas y de... Tiene muchas ramificaciones esa cadena. Sí, porque es un principio económico el que estamos tratando, y la economía en definitiva es una gran, una mega cadena de distintos rubros, se podría decir también. Totalmente. Pero a mí me queda esta pregunta, mirá, a raíz de eso que tú formulás, está lo que se llama la primarización de la producción, que es lo que lamentablemente nuestros países han tenido durante muchos años y todavía lo tienen, y por otro lado está la producción final, o el valor agregado en la producción, que eso sería como finalizar toda la cadena, ¿no? Esa pregunta es la que yo te quiero hacer. En el rubro de la cadena forestal, ¿tenemos un país que está apuntando, o sea, tiene indicios de una producción final? Digamos, por ejemplo, lo que tú decías, el carpintero haciendo muebles, tableros para coches, no sé, todo lo que tenga madera compensada, qué sé yo, habrá un montón, incluso de subrubros, ¿no? De ramas. Sí, y quizás ahí la pregunta, bueno, podríamos pensar que eso que dibujábamos hoy, o que explicaba hoy, podría ser un esquema ideal o teórico, si uno googlea y un montón de materiales ocultados, donde se enseña, y bueno, ¿de qué está compuesta una cadena forestal? Uno podría decir, bueno, hay cadenas y cadenas, no va a ser lo mismo la cadena forestal del Uruguay, la cadena forestal de Nigeria, que la cadena forestal de Alemania, o la de Canadá, por distintas especializaciones, rubros, etc., pero también por desarrollo, por tiempo, por historia, y por aspectos que, quieras o no, en la cultura productiva se van asimilando. Entonces, como mencionaste la palabra primarización, es cierto, Uruguay tiene muchos de sus rubros esa primarización, en el cual el foco fuerte está más a la izquierda de la cadena, donde tenemos la fase primaria, y ahí es donde Iña también actúa más, pero como te comentaba en el programa anterior, si yo, entre comillas, hago árboles, está bueno saber para qué los hago, si tengo que saber un poquitito, bueno, para qué es este árbol, porque si es para celulosa, no lo tengo que podar, no lo tengo que ralear, si es para madera de mueblería de alto valor, bueno, no tiene que tener nudos, etc., entonces, y eso empieza en los primeros eslabones de la cadena. Entonces, Uruguay tiene una cadena de valor, es cierto, está graficada en algunos lugares, está esquematizada, si lo encuentran en las distintas literaturas, se ha esquematizado la cadena en forma, diría que ideal o completa, y luego empiezan a aparecer semáforos. Entonces, uno dice, bueno, la subcadena celulósica, que cabe verde, está todo bárbaro. La subcadena carpintería, está ahí. Ahí quedó, quedó un silencio. Ahí quedó, claro, mucho de la parte industrial quizás está en el debe. Entonces, tenemos una cadena en Uruguay, ¿qué tipo de cadena es? Yo diría que es una cadena incompleta. Incompleta. Claro, en los distintos, tiene 30 años, 40 años, todo bien, pero a las cadenas entiendo que hay que también ayudarlas en su desarrollo y aprovechar las oportunidades que nos dan. Claro. Y tú te fijas, en los distintos rubros primarios que nosotros producimos, está bueno evaluar, agarremos 3, 4 rubros bien sencillos, no sé, una carne, una oleaginosa, leche y madera, por decirte así, o arroz y madera. Cuatro rubros importantes en el país, etcétera. Y bueno, me imagino la cadena, ¿cuántas cosas se pueden hacer con cada uno de esos productos? No conocemos mucho, pero con la madera, porque el país culturalmente no lo tiene, pero con la madera se pueden hacer muchísimas cosas. Claro. No es solo celulosa, y luego todo lo que se puede hacer con celulosa, no es solo un mueble, existe la biorefinería, existen montones de productos químicos, un experto brasilero que recuerdo vino a dar unas charlas una vez, y decía, el eucalipto es el hidrocarburo del futuro. Porque con las cadenas de celulosa y las cadenas de lignina que constituyen sus troncos, se pueden hacer infinidad de productos. Claro. Como que pasamos a una visión un poco, si se quiere, más química. Hemos tenido proyectos en Iñac sobre producción de bioetanol, en definitiva la celulosa es azúcar, es una cadena de azúcares, y si yo luego obtener la azúcar, esa azúcar la fermento, y tengo para hacer un montón de productos derivados. Entonces, el potencial del agregado de valor, si yo me pregunto, bueno, ¿qué cadena forestal podríamos tener en Uruguay en un futuro? Y no creo que nos alcancen los 20 minutos, 30 que tenemos en un programa de radio, no creo que me alcance una diapositiva en una PPT. Ni una conferencia. Pero es interesante buscarlo, porque, insisto, hay muchos productos, y cada vez más en las fases finales de la cadena, en lo que es ingeniería de madera, reconstrucción de las estructuras de la madera, como te decía la vez pasada, madera líquida, madera dura como el acero, y si uno se pone a fijar, hay gente que trabaja en la química de la madera, y le genera una constitución especial, y se comporta como un material espectacular, y proviene de un árbol que se hizo con fotosíntesis. Impresionante, ¿no? Impresionante. Eso también implica componentes de conocimiento, y lo que tú decías hoy al pasar, involucrando lo que es el concepto de una cadena, el tema cultura también, de culturizar a la gente, a la población, a producir determinadas cosas, de pronto no está instalada todavía esa cultura, y ni qué hablar a nivel de formación, de formación universitaria, de formación científica. Roberto, respecto a ese tema, en INE hay material, ¿verdad? Que la gente pueda acceder, por ejemplo, a aquellos que se vean interesados, incluso nos pueden estar escuchando estudiantes, de pronto de biología, de agronomía, qué sé yo, veterinaria, o estudiantes directamente de universitarios, con mucha inquietud en esto, porque hasta involucra el tema legal, ¿no? De pronto a los que les gusta el derecho ambiental, por ejemplo, ver todo ese tema. Sí, ahí vuelvo tu palabra inicial, esa primarización, y manteniéndome dentro de la cadena, en el sentido que uno dice, bueno, más allá de lo que es una cadena ideal, qué cadena tenemos hoy, obviamente está muy fuerte orientada a la producción de celulosa, no quiere decir que no haya acerraderos, hay buenos acerraderos, pero después de lo que hay unos acerraderos, me parece que hay mucho para llevar adelante, biomasa para energía, es un tema que está ahí dando vueltas, que hay algunas cosas incipientes, y todo el procesamiento, si se quiere, químico, semiquímico, de la madera, y todos los subproductos, la primarización también se ve reflejada en los conocimientos tecnológicos, y a lo que nos dedicamos, en general en Uruguay, para el sector agropecuario, y obviamente la forestación no es ajena, entonces si tú me dices, bueno, ¿qué conocimientos tenemos en línea de la reconstitución química de la madera después? Y no, no estamos todavía en ese nivel, es decir, estamos en la fase primaria, entonces, hoy nos preocupa, y nos dedicamos fuertemente a la parte de sanidad forestal, nos preocupa tratar de generar, es un desafío no menor, por el tiempo que lleva, y la cantidad de energía que lleva, pero ir desarrollando genética forestal, como nos pasa con otros rubros, que de acceso libre, de acceso público, o comercial público, también nos preocupa poder trabajar en las áreas de manejo, es decir, cómo maneja un monte, que comentaba en el programa anterior, de que empieza a generarse la inquietud de muchos productores, bueno, si esto de los árboles, no solo para producción de madero, de saludosa, anda tan bien, y me sirve también para el bienestar animal, y me, ¿cómo es esto de plantar árboles? Claro, es muy simple, pero bueno, ¿cómo es esto de plantar árboles? Y bueno, y empiezan a surgir, ¿cómo es esto del silvopastoreo? ¿y qué planto? ¿y cómo lo planto? ¿y dónde compro los plantines? Todo eso hay que aprenderlo ahora. Qué interesante eso. La ganadería la venimos, la ganadería la venimos heredando, de generación en generación, y fuimos aprendiendo. Desde la ganadería. Los abuelos, claro, en agricultura hay por ahí algunas cosas que se acercan más, en forestación es todo nuevo, entonces, en INEA hoy estamos focalizados, obviamente, por las competencias también que tiene la institución, a esta parte, pero se van a encontrar también con gente que está trabajando en la academia en general, en temas muy avanzados, en usos alternativos de la limina, construcción de madera, etcétera, es decir, facultades de arquitectura, de ingeniería, facultades de ciencias químicas, que también, con los cuales tratamos de complementarnos en ese sentido. Quiero saber, es importante saber, ¿para qué hago este árbol? Exacto. ¿Y a quién le va a servir después lo que saque? Y también, no menor, pensemos que el árbol es producto y fábrica a la vez, ¿no? Una vez que lo corto, me llevé la fábrica, me llevo el producto, es como que una vaca obtengo el ternero y pierdo la vaca. Claro, claro. Entonces, hay que imaginarse, entonces tengo que tratar de aprovecharlo, las ramas, las puntas más finas, los diámetros más anchos, la parte que está podada, ¿no? Y eso requiere de que la cadena también esté muy aceitada, porque si yo corto un árbol y me sirve solamente la parte de abajo, ¿qué hago con la parte de arriba? La desperdicio. Y a veces nos pasan esas cosas, porque la cadena, ¿cómo empezó todo esto en Uruguay? Es decir, no es una cadena que si bien tira, yo no puedo poner una carpintería para que tire del árbol, y el carpintero me pregunta, bueno, ¿y el árbol? No, aguantame. Claro. Quince añitos que yo te traigo un árbol. Claro, no tenés los mejores recursos. Claro, no te contempla. Esa cadena no te contempla aún. Exactamente. Calculo que la ganadería pasa lo mismo. Y sí, claro. Más simple, si no se instalaron primero los frigoríficos y después vinieron las vacas. Y yo creo que la idea era esa. Es el gran desafío que tiene el país. Calen los árboles, pero la industria no se está pasando que la industria no viene sola. Y después, bueno, podemos tener, tú lo conocerás, todas las discusiones de que si el país es costoso para industrializar, etcétera, que lo dejamos a un costado porque no afecta solo a lo forestal. Sin duda. Pero por ahí pasa el grado de desarrollo que tenemos. Sí, además logro visualizar a través de tus palabras lo complejo que es el tema. porque cuando tú decís que todo tiene que estar funcionando aceitadamente, cada eslabón de esa cadena, desde el tipo que tiene que cortar el árbol, saber cómo lo corta, el que lo poda, el que lo planta, cómo plantar, en qué tipo de tierra, bueno, todo larguísimo, ¿no? y que esa cadena esté pensada, como tú decís, desde el inicio, incluso pensada a un nivel institución-país, ¿no? Pensada en todos sus eslabones para llegar a la cadena completa, que tú decís, bueno, evidentemente involucra una tarea compleja, una tarea de conocimiento, como tú decís, y yo voy a esta última pregunta, porque el tema, viste que sí, tú tenés razón, da para hacer un ciclo de dos meses, por lo menos, ¿no? Porque cada tema que tocaste es como para entrarle a ese tema, porque es enorme. La pregunta que puede quedar en el ambiente, en los que nos están escuchando, es, ¿y el doctor Roberto Escos visualiza algún futuro inmediato, inmediato, de resultados respecto a ese tema de una cadena más completa? ¿Tiene posibilidades el Uruguay? ¿Puede viabilizarse un proyecto así? Mirá, a ver, podemos pensar en una, en un caso, que a veces no son tan conocidos, pero me atrevo a mencionarlo sin pretender hacer ni propaganda ni mucho menos, por favor, es un caso real, es el caso de, en el sector forestal se conoce, es la familia Valerio, Don Lorenzo Valerio comenzó comprando tierras en el norte de Rivera, pasó a ataques, el que lo busca, por ahí pasa el tren, al este de Ruta 5, perdido en la nada, pero bueno, eran las tierras que se presentaban como de aptitud forestal, empieza a comprar tierras, empieza a plantar pinos, luego pone un aserradero, el aserradero crece, de las últimas innovaciones ponen obviamente mucha tecnología, ponen una planta de biomasa, recuerden que por cada metro cúbico de madera que entra, si un aserradero es muy eficiente, solo la mitad sale hecho tablas, la otra mitad es acerrín, desechos, corteza, etcétera, es un producto de la fotosíntesis y tenemos que poder aprovecharlo, es un desafío importante, pusieron una planta de biomasa con la política agroenergética, bioenergética que tenía el Uruguay, y fíjate lo interesante, ellos lo fueron construyendo en esa forma, lo que se planta ahí es pino, el pino que se planta es pinos taeda, el pinos taeda es oriundo del sureste de Estados Unidos, del sureste de Estados Unidos, y si hoy lo llamás y le preguntás ¿dónde son los lugares donde hoy están exportando muy bien esto? Estados Unidos. Mirá. Entonces vos decís, ajá, funciona, ¿hay algún problema en el mercado? No, mercado hay. Bien, ¿es complejo la industrialización? Sí, es compleja, la logística es compleja, hay que llevar los troncos, hay que sacarlos, hay que traerlos, hay que llevar los montes de video, es todo. Ese tipo de empresas, digo la del pino porque también hay en Eucaripto, pero la del pino es lo que es interesante, también por ejemplo han exportado pino a Chile, que es el principal productor de madera de pino, uno de los principales del mundo, de pino plantado. Sí. Exportaron y siguen exportando madera a Nueva Zelanda. Se ven las estadísticas, hace poco salieron, la comercialización, salió el informe de comercialización de exportación y uno ve madera y se exporta a Nueva Zelanda y a Chile, que son países pineros con excelencia. Entonces, claro, yo digo, es como que nosotros exportáramos carne argentina. Claro, claro. Si el mercado está y funciona y nuestra carne tiene, entonces, esa es mi visión que digo, se puede. Sí, sí. requiere energía y requiere conocimiento y experiencia, sí. Llevan dos generaciones de esa familia trabajando en ese emprendimiento y la verdad que uno lo ve y dice, ¿por qué no hay más de estas cosas? ¿Cuál es la zanahoria? Y a lo mejor nos está faltando como existió la zanahoria para forestar, nos estará faltando alguna zanahoria para industrializar, nos estará faltando la zanahoria en la oportunidad del agregado de valor y obviamente el análisis después termina siendo más económico, pero claramente un rubro de esas características, bueno, no sé, para que tenga una idea, la empresa ronda aproximadamente las 10.000 hectáreas y una capacidad de industrialización de más de 100.000 metros cúbicos, etcétera, pero mueve aproximadamente directamente entre 150 y 200 personas de la zona, entonces uno dice directo, más todo lo que viene directo, servicios. Seguro. Entonces, el impacto yo lo veo acá en la región y uno ve y la forestación ha dinamizado muchísimo en la región, principalmente la ganadera, y hoy ves galpones, ves maquinaria especializada, ves camiones de última generación, ves talleres, talleres especializados de las cosechadoras, vas a comer a algún restaurante conocido con hotel aquí en Tagorembó y escuchás hablar en inglés, escuchás hablar en francés y después te enterás no, es el técnico que vino a hacer el mantenimiento de la máquina de tal o cual empresa, entonces uno dice opa, esto, esto es un buen, entonces visualizo un potencial en el desarrollo de la cadena bien interesante y ojalá que ese potencial también lleve a que, como pasa en algunos países, sea algo más subdividida en los eslabones, es decir, que no sea todo uno, yo tengo mi vivero, mi forestación, mi planta, mis camiones, mi cosechador, todo, sería bueno si logramos lo mismo si logramos un nivel de integración exacto, un nivel de integración algo más bajo pero claro que exige que la cadena esté aceitada porque si yo pongo un aserradero y no consigo madera me genera entonces requiere una logística interesante pero estoy convencido de que el país está en condiciones, la estabilidad de su país lo demuestra y este ejemplo me encanta decirlo es decir, a ver, un país que produce un pino que es oriundo de Estados Unidos lo procesa lo acerra lo elabora y lo exporta al mismo país de origen uno dice, bueno, y... quiere decir que se puede porque es rentable se puede se puede se puede se puede entonces no es muchas veces un tema de y lo segundo si nosotros hacemos más y la pregunta que queda que queda latente para la próxima es este en todos estos aspectos que tú estás mencionando de la cadena productiva forestal y una cadena que en teoría tiene que ser completa y ahora es incompleta la incidencia que Iña tiene en todo este tema es decir, que función cumple que rol cumple Iña en todo esto cuáles son los aportes que ustedes le hacen al país y a nuestros empresarios nuestros productores y yo me quedo con esto Roberto me quedo con esto con gusto eso lo lo profundizamos dos o tres aspectos que me vendrían a la mente que algo ya mencionamos bueno si la sanidad es un tema tan transversal y todo eso es un tema que Iña lo tiene bien fuerte hay algunos temas de genética hay algunos temas de modelación pero dejamos quitando la pelota para el próximo partido si, si, si el carbono también que hablabas no te quería despedir con esto eso que tu decís de este emprendimiento a mi me lleva a un concepto que ayer brindó el colorado McAllister muchos los futboleros lo conocerán jugador de boca bueno hoy un empresario fue diputado se formó muy meritorio un hombre que se formó como un autodidacta terminó el liceo a los 50 años y cuando lo escuchas hablar te das cuenta que estás ante un hombre sumamente inteligente y metódico y por eso es empresario y él decía algo muy importante que creo que es lo que está latiendo acá para que todo esto sea posible lo que tu hoy nos diste nos brindaste con conocimiento pero con algo que es fundamental pasión eso no es cuantificable no es medible en las ciencias económicas de pronto pero es el componente humano porque la pasión es la que te focaliza la pasión es la que vos bueno te vas a concentrar en ver todos los detalles como decía McAllister lo aprendí ayer eso cuando uno es presidente de algo de un club de fútbol lo que fuere presidente de la república no es lo mismo que ser un director de tal cosa porque vos vas a ir con tres botones y vos querés que esos tres botones los vea pero viene el otro con ocho botones para que vea los ocho botones y aquel otro con cinco botones pero el presidente tiene que ver 450 botones entonces tiene que tener una capacidad de poder ver todo contemplar a todos para que a todos nos vaya bien y para hacer eso hay que tener pasión y esto es lo mismo porque una cadena esa palabra esa palabra que tú decís si yo la la reconstruyo en la cadena yo decía bueno viste que hablábamos hoy de las zanahorias cuáles son los incentivos el humano se orienta por incentivos la economía se orienta por incentivos e incentivos más pasivos y más activos la estabilidad de un país la buena reputación de un país que lo tenemos es un incentivo importante por eso las inversiones que tenemos pero no tendríamos los tamaños de inversiones que están llegando fíjate acá también Frigorífico Tagorembó anuncia la duplicación de la capacidad de faena una inversión de 52 millones de dólares quiere decir que pues están a que la ganadería bien va a seguir saliendo con todo lo que va a crecer lo forestal sin duda pero esos incentivos después los activos yo me atrevería a decirlos que los podemos escalonar y tomo tus tus palabras podría tener un incentivo industrial más fuerte más agresivo porque tengo los árboles y es fantástico ver este mega barco cargando pino hoy en Montevideo el primer barco de ese calado y de ese tamaño que atraca en Montevideo en la historia de su puerto gracias a la comercialización del pino pero puedo también fomentar más cosas que sucedan eso implica tengo que fomentar el emprendedurismo claro se habla mucho y eso viste que ya me escapo un poquito de lo económico ya entro más en las personas capaz que tengo que fomentar la pasión y esto empieza con lo que dejamos de hablar la semana pasada los otros días también como educamos y como formamos a la gente para que se apasione con algo le dedique y lo haga porque si vos ves y hablas con esta gente con la familia Valerio y ves a sus hijos y a donde van y lo que le dicen y Roberto la valijita subirse salir vender promocionar buscar evaluar resolver problemas todo claro y eso es una mezcla de emprendedurismo y pasión así que coincido con todo a todas esas cosas y bueno nos consideramos desde iña también apasionados por este sector a pesar de que quizás trabajamos entre esas cuatro cosas muy concretas pero me siento parte de ese sector y me gusta hablar en primera persona del plural nosotros los forestales todos de la academia el gobierno la privada todos estamos en eso y cada uno juega un rol así que bueno en el próximo capítulo si te parece detallamos algunas cosas más específicas de iña cómo no cómo no Roberto me consta que es así y la verdad que muchísimas gracias muchísimas gracias por todos estos aportes esa pasión y ese conocimiento para seguir hablando de esto que le importa mucho al país le importa muchísimo al país y le va al futuro y diste con un punto la educación va a tener que estimular muchísimo en todo eso y quedamos para la próxima entonces Roberto quedamos para para conversar sobre esos otros temas la incidencia de iña en el tema sanidad en el tema también la fuente energética que puede producir y bueno seguimos conversando sobre todo esto un gran abrazo Roberto muchas gracias Rubén a ti por el tiempo por el espacio y bueno espero que que las discusiones y los contenidos ayuden a a seguir enriqueciendo nuestra cultura general en lo productivo del Uruguay saludo a ti y a toda la audiencia pero hasta la próxima hasta la próxima Roberto bueno estuvimos conversando con el doctor Roberto Escos director del Departamento Bueno Nacional de Deforestación en Iña y bueno conversamos un tema muy importante muy importante y que vale la pena seguirlo y esto involucra mucho involucra lo que ahora dijo al pasar al final de la nota la voluntad del gobierno vamos a investigar eso también que voluntad presenta el gobierno para darle más infraestructura más competitividad más estímulos a esa cadena productiva forestal dentro de las grandes cadenas de los rubros de producción como la cárnica como bien lo decía también la arrocera por ejemplo ni que hablar también toda la cadena agrícola que es muy importante y la cadena forestal tema para para tratarlo y tratarlo a ese nivel a un nivel país porque le va el futuro al país en todo esto vamos a una pausa ¿te parece Maxi? y seguimos En Dónde Estamos es una producción de Organización Libertas www.libertas.uy guión y conducción de Rubén Moyano Acompañar a tus seres queridos cuando no es tan bien requiere cariño y también profesionalismo por eso